¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! Agitado. Si, está agitado. Pierde la raíz, capítulo 26. No corra por todas partes. No trate de convencer a los demás. Si, está agitado. Ya ha olvidado que el verdadero usted es el Tao. No te muevas hasta que estés obligado a hacerlo. Esta es la máxima de Chuanzhu. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias!